Confieso que te amo, aunque parezca extraño Para ti y los demás, eres mi verdad, mi necesidad No preguntes cómo fue, cómo fue que te amé Habrán sido tantas cosas que en tus besos encontré Puede ser tu cabello, cristalino como el cielo Puede ser tu mirada, a la que entrego mi alma Quizás sea tu sonrisa, o es el eco de la misma Viajando por las noches, llegando a mi vida Me tomaste prisionero, ausentaste mi dolor Quien resiste tus caricias, te amo Confieso que te amo Confieso que te amo Tu amor me hizo existir, cada que me besabas Mi corazón hacías matir, puede ser tu cabello Cristalino como el cielo, puede ser tu mirada A la que entrego mi alma, quizás sea tu sonrisa O es el eco de la misma, o es el eco de la misma Viajando por las noches, llegando a mi vida Me tomaste prisionero, ausentaste mi dolor Quien resiste tus caricias, te amo Confieso que te amo Me tomaste prisionero, de ser tu cabello No te amo No te amo No te amo Gracias por ver el video.